No hay problemas, hay solución. A tu salud, tengo mi salud mental y mi alimento espiritual. Este programa va aumentando mi desarrollo personal. A tu salud. Ya empezamos, aquí estoy con Gabriela Mejía, consultora, estratega en marketing digital. Y vamos a hablar de cómo posicionar tu marca. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy con una chica bella y joven. Qué bueno, hay que tener sangre, sangre nueva, ¿qué están diciendo? Ay, mi madre. Entonces, sangre nueva, uy. Bueno, hablaba tras cámaras con Gabriela y de verdad que me entusiasma mucho conversar con ella hoy. Porque cuánta gente tiene negocios, son emprendedores de nuevos negocios, pero también hay gente que tienen ya negocios de mucho tiempo, pero que no se han metido en esta corriente de las redes, de lo digital. Y eso es necesario, es imprescindible ya, tener presencia. Háblanos de esto. Mira, tú dijiste en el clavo, hoy en día los, tenemos un consumidor que está totalmente digitalizado y las marcas tienen que entender la importancia de tener presencia en las diferentes plataformas digitales. El error que cometen muchos emprendedores en sus inicios es que dicen, bueno, yo tengo mi negocio digital y mi negocio digital es una cuenta de Instagram. Y entienden que ya solamente tener una cuenta de Instagram es un negocio digital y con eso van a poder posicionar su marca. Y es un error porque realmente si tú quieres tener presencia y tú quieres tener un negocio digital de verdad, tú debes estar en diferentes plataformas, tú tienes que tener presencia en redes sociales. Y ojo, no es que yo voy a tener presencia en todas las redes sociales, que es otro error. Muchas veces nosotros, cada día surgen y salen nuevas redes sociales y queremos tener presencia en todas. Y antes de tener presencia en una red social, debemos de identificar dónde se encuentra nuestro público objetivo. Y en base a eso, pues tener presencia en esas plataformas. Entonces, para tener un negocio digital, tenemos que tener redes sociales, tenemos que tener una página web, porque la página web es nuestra carta de presentación. Las personas pueden incluso pensar en hace 10 o 15 años, el boom que era Páginas Amarillas, esa guía grande, que incluso en todas las mesitas de casa dominicana, que ya utilizaban otra cosa. No, no, y era parte de la decoración. Esa guía era parte de la decoración. Y el negocio que no aparecía en esa guía, era un negocio que te dejaba como algo. Tú decías, como que hay algo raro. Ese negocio como que no es creíble. ¿Qué pasa? Cuando llegó la parte de la revolución digital, llegaron los buscadores, llegó el internet, pues las reglas del juego cambiaron. Entonces, todo era más fácil. La misma información yo la podía conseguir más rápido a través del internet en un buscador. Google, Yahoo o Bing. Entonces, las reglas del juego cambiaron. Incluso, Páginas Amarillas tuvo que reestructurarse, quitar esa guía grande, pasarla a un formato digital en una página web, y ahora mismo actualmente solamente quedan tres guías, que son las regionales y una de negocio. Entonces, cambiaron porque los tiempos cambiaron y el consumidor de ahora es un consumidor que vive hiperconectado. Incluso tenemos generaciones como los millennials y los centennials. Los centennials que son de 0 a 12 años que no conocen un mundo sin tecnología. Tú ves niños de 1 y 2 años que te manejan un celular y un iPad. Y te saben poner Netflix y todo. Porque no conocen un mundo sin tecnología. Entonces, las marcas tienen que entender de la importancia que es tú tener presencia en las diferentes plataformas. Tener tu página web, porque es tu carta de presentación. Tus redes sociales. Tener un canal de YouTube, porque ahora mismo tenemos que el contenido en video conecta un 30% más que el contenido tradicional. Entonces, las marcas tienen que comenzar a trabajar diferentes formatos, incluir el video dentro de esos formatos de contenido. Tienen que hacer publicidad, porque sin inversión no hay conversión. Y muchas veces los emprendedores pensamos que, bueno, las redes sociales son gratis y son gratis, pero tú tienes que invertir en ellas. Tú tienes que invertir dinero en publicidad, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir dinero en aprender nuevos conocimientos, tienes que invertir para tú poder contratar a una persona, un diseñador gráfico, alguien que te maneje la cuenta. O sea, hay que invertir para poder convertir. Entonces, tú necesitas pautar publicidad, debes de utilizar estrategias de email marketing y mucha gente aquí dice, es que la gente no lee correo aquí en República Dominicana, la gente no usa eso. Y es mentira. Yo no leo correo de correo basura, spam, pero si fue algo que yo me suscribí, es un correo que yo voy a leer. Entonces, es una forma en que la marca puede tener un canal de comunicación directo con ese posible cliente o cliente. Entonces, esas son las diferentes plataformas que las marcas deben tener para tener un negocio digital de verdad. Incluso hay muchas marcas que ya están optando hoy en día por tener podcast, porque es otra forma más de tú poder conectar con ese consumidor. Estos términos, por ejemplo, Gabriela, que lo entienden los milenian, los centenian, pero que, ¿cómo se llaman entonces los otros? Los que no son milenian. Los baby boomers, entran los baby boomers, que son nuestros, por ejemplo, en el caso mío, mis padres, nuestros abuelos. ¿Cómo yo me llamo? Bueno. Lo mío, dime, cincuentona, dime. Baby boomer. Y esto, háblame de este grupo de personas. ¿De los baby boomers? Mira, los baby boomers son... Señores, uno tiene que estar todos los días en esto para uno oír cosas. Es la generación, vienen siendo, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, y es la generación que no es análoga. Los centenian y milenian son los digitales, es de una generación análoga. Y es la generación que usualmente son las grandes compañías, las lideran las grandes compañías. Donde están los chelitos ahora mismo. Donde están los chelitos ahora mismo. ¿Qué pasa? Estas generaciones análogas tienen que comenzar a interactuar con esta parte digital. Y muchas empresas grandes, incluso empresas locales que tienen 50 y 60 años en el mercado, le ha costado digitalizarse y le ha costado entrar en ese mundo digital y entender al nuevo consumidor. Porque el baby boomer entiende que el consumidor, por ejemplo, los millenials, los millenials, porque los centenials son niños todavía, los millenials, que son, por ejemplo, personas dejadas, que no tienen una organización, no tienen una lealtad, ni un norte, y eso es incluso que es erróneo. O sea, son personas que están enfocadas. Lo que pasa es que son personas que incluso un millenial valora más en un trabajo, por ejemplo, valora más el crecimiento que la parte económica. Yo necesito estar en una empresa donde yo pueda desarrollar mis conocimientos, donde hay una apertura, donde hay una comunicación bidireccional, donde tú me dices lo que está bien, lo que está mal, antes de un sueldo. Son personas que duran menos en un trabajo por el tema de que... Vine a aprender. Yo vine a aprender y quiero crecer tanto personal como profesionalmente, y si yo no encuentro esa parte de crecimiento ni esa retroalimentación constante, pues simplemente paso para otra empresa. Los baby boomers entienden que son personas que, ah, no, mira, inestables. Inestables. Sí, así es. Y no es inestable, lo que pasa es que no hay, no todos, una conexión y hay un entendimiento, tú me entiendes. Y las generaciones todas tienen que tratar de adaptarse porque el nuevo consumidor son los millennials, son el consumidor que sigue creciendo y el que va a seguir tomando las decisiones de compra. O sea, el nuevo consumidor es el millennial. Mira, cuando yo estoy en grupo de nosotros, los que somos de 50 arriba, pero también estamos hablando de personas de 70, porque hay gente, como yo le dije en otras ocasiones, que empieza un negocio a los 60 años. Pero no hay una edad. No hay edad, o sea, hay gente que se están candidateando a presidente a ese tentone, o sea, y hay gente que están abriendo empresas a esa edad. Entonces, es como tú dices, si no entran al tema de las redes sociales, no van a progresar, o sea, si no invierten en esto, no van a poder construir una empresa, porque se confunde, cuando estamos hablando, se confunde a qué público tú le vas a llegar, que estamos equivocados. No es que yo prefiero llegarle al millennial, no, es que para yo llegarle a un público también de mi edad, yo tengo que estar en este sistema, tengo que meterme en ese güey. No, porque ya incluso la tecnología la está usando todo el mundo. Tú no puedes transferir, o sea, ya tú no andas haciendo cheques, tú andas transfiriendo, ya tú vas a buscar como tú dices, tú buscas un buscador, entonces la gente dice, tú tienes Instagram, si quieres un producto, tú tienes que buscar, tú tenemos que meterlo en eso. Y la gente tiene que entender, por ejemplo, uno de los éxitos de Amazon son los reviews y los testimonials, porque antes de yo comprar o adquirir un producto, yo comienzo a leer esos reviews, esos testimonials, de lo que dice la gente, de lo que le pareció. Entonces, las redes sociales y los diferentes canales digitales son una forma de tú tener presencia, de tú poder mostrar toda la información de tus productos o servicios, las ventajas, cómo eso le facilita la vida a ese cliente, también te ayuda a tú poder tener una comunicación, de tú poder escuchar lo que necesite ese posible cliente y tú poder entablar esa conexión, de que la marca también la puedas personalizar, darle ese toque humano, humanizarla. Entonces, las marcas tienen que tener presencia, porque incluso lo primero que hace una persona cuando se levanta, incluso antes de darle un besito a su pareja o en el baño, el celular, es lo primero que tú haces. Entonces, incluso las personas hoy en día, antes de adquirir un producto o servicio, lo primero que hace es una pequeña evaluación y depuración, un análisis. Yo déjame ver su perfil de Instagram, déjame ver si tiene página web, déjame ver si tiene Google, Facebook. Este está desfasado. Y entonces, no, mire, eso no subió fotos hace mucho y tú puedes ser una empresa, hasta con 30 años en el mercado, pero si tú eso no lo extrapolas a la parte digital, pues entonces hay un problema, entonces tú pierdes clientes. Entonces, la pregunta que la gente se tiene que hacer hoy en día es cuántos clientes tú pierdes al día sin tú darte cuenta. Personas que te buscan en redes sociales o en páginas web y tú no apareces, perdiste. Déjame una pregunta, Gabriela. Tú sabes que con el tema de las redes sociales y el artitismo y la gente que sale que tú no conoces y de pronto es un boom por las redes sociales, que están vendiendo un producto que se están vendiendo ellos como marca. Sí, marca personal. Bueno, tenemos que hacer más programas para poder hablar de marca personal. Hay una confusión con el tema de los likes. Yo, no sé que tú también, o sea, el hecho de que yo no le dé like a un Instagram, a un Facebook, lo que sea, no sé, a un Instagram, no significa que yo no lo vi. Yo lo estoy viendo, háblame de eso. O sea, la gente como que se confunde. O sea, ay, tengo poco like. Eso no te hace ni más ni menos, simplemente el adulto casi no hace eso. Yo tengo una frase, los likes no te generan ventas. Exactamente, eso es lo que yo quiero que... Mira, Instagram... No sé si te hice bien la pregunta. No, no, claro. Sí. Mira, los cambios de algoritmo de tanto de Instagram y Facebook, ¿qué es en base a eso? Ellos el año pasado lanzaron un video donde ellos explicaban el porqué de los cambios, de porqué las personas no estaban teniendo esa interacción, de porqué no tenían ese alcance. Y era que ellos decían, la marca, nuestras plataformas están perdiendo su esencia. Las plataformas se están volviendo muy comerciales y las personas se están enfocando en la cantidad y no en la calidad. Entonces, ellos comenzaron a cambiar las reglas del juego. Y ahora, por eso es que han tomado decisiones de retirar los likes y hay varios países donde los likes no salen, la cantidad. solamente yo como dueña de mi cuenta puedo ver la cantidad, pero no sale esa parte. Hay en varios países de manera beta que han quitado la parte de cantidad de seguidores porque las personas se estaban enfocando en lo que no es. Son plataformas sociales y el fin de esas plataformas es tener una interacción, de yo mostrar un contenido de calidad que vaya acorde a lo que esos seguidores quieren escuchar. Entonces, por eso las cosas de las reglas del juego están cambiando. Muchas personas entienden de que yo tengo 50 mil seguidores ya, los seguidores no son clientes, incluso un seguidor no es lo mismo que tener una comunidad, un seguidor es una persona que de cuando en vez te va a dar like o te va a escribir un comentario, pero no va a ser una persona que te va a generar ventas. Yo he visto marcas que tienen 50 mil seguidores y al mes tienen que cerrar su negocio porque seguidores no son ventas ni son clientes, son personas que... A veces las imágenes que poseen ni siquiera son de negocio, son imágenes de... Porque no hay un plan ni una estructuración. Entonces, por eso las reglas del juego del algoritmo en el caso de Instagram cuando pasó a Facebook en el 2016 cambiaron porque ahora se está quitando esa parte del ego porque todo tiene que ver con el ego. Yo quiero tener mucho... Mira, yo tengo tantos likes, comentarios y muchas veces las personas como se estaban enfocando tanto en ese número hacían acciones inapropiadas, compraban likes, compraban seguidores con el fin de que yo quiero tener ese número grande. Y eso no es la realidad de Instagram. No, es interacción, es una red social para interactuar. Entonces, ya por eso, gracias a Dios, se están tomando esas medidas para que las marcas se vuelvan más humanas y se enfoquen más en la calidad de sus contenidos. Algo importante, Gabriela, que también me gusta y es la integración que hay. Cuando tú te vas a una red, hay personas adultas, hablo del grupo mío, de los baby boomers. No va a definir bien eso ahorita. Y cuando tú subes a tu plataforma de Instagram una información o una fotografía, lo que sea que tú subas, inmediatamente se va a Facebook, pero también entra el canal de YouTube, o sea, todo se armoniza. Y esta persona que no es de mucho de Instagram, pero sí te ve en Facebook, el adulto va más a Facebook que a Instagram. ¿Cómo se mueve una marca a través de Facebook? Porque ahora mismo el boom es Instagram, pero ¿cómo se mueve? Mira, lo primero, las marcas tienen que identificar dónde está su público objetivo y cuál es la red social a la que van a, vamos a delegar mayor esfuerzo. Tú tienes que crear un contenido exclusivo para cada red social y es lo difícil del asunto, porque si yo tengo un público que está en Facebook, tengo un público que está en Instagram y tengo un público que está en los dos lados, pero donde me interactú es Facebook, yo tengo que comenzar a crear un contenido para cada plataforma. El error que comentemos actualmente es que el mismo contenido lo replicamos en todas las plataformas y lo que hace es que el que me sigue en Instagram y me sigue en Facebook me deja de seguir en alguna de las dos o me comenta en una pero no me comenta en otra. Entonces tenemos que tratar de trabajar porque cada red social tiene su formato de contenido y tiene sus ventajas y facilidades y diferentes contenidos que tú puedes mostrar en cada una. Entonces las marcas tienen que hoy en día trabajar la parte del contenido. Si yo estoy en Facebook yo tengo que hacer un contenido para Facebook que me da más soltura a nivel de formatos. Yo tengo Instagram, yo puedo trabajar un contenido para Instagram, videos, fotos, live, Instagram, TV, es mi contenido. Yo tengo canales como YouTube, explotar la parte de video y tratar también del contenido de que no sea solamente un contenido comercial. Dejar el ego porque solamente las marcas lo único que queremos postear es comercial, comercial, producto, 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 venta, venta, venta. Lo único que me interesa al cliente es que me compre y no trabajamos una parte de experiencia, no trabajamos la parte de humanizar la marca, de brindarle ese contenido de valor y el contenido de valor es un contenido que eduque, que entretenga, informativo y todas las marcas educan. Porque yo puedo vender flores pero yo tengo que educar a mi cliente para que sepa por ejemplo distinguir los diferentes tipos de flores, para que sepa cómo cuidar las flores, educar a mi cliente y eso le doy a nivel de contenido. Entonces, en las diferentes plataformas tengo que trabajar un contenido para cada una. La verdad que es un trabajo. Es un trabajo. Y mientras tú hablas te voy escuchando y voy haciéndome preguntas también en mi cabecita. Alguien quiere contratarte. Tú eres una. Supongo que tienes un equipo. ¿Cómo lo haces? Alguien que te está viendo porque estoy segura que te van a llamar. Te están viendo ahora que se interesan en trabajar contigo porque saben que tú sabes del tema. ¿Ok? Yo tengo un equipo de trabajo, tenemos una agencia. Nosotros trabajamos con las marcas, lo primero que hacemos es un acercamiento donde conocemos a la persona, conocemos el proyecto, vemos cuáles son las problemáticas que presentan, en el caso que ya sea una marca que esté establecida y comenzamos a hacer, tenemos un cuestionario para conocernos. Nosotros trabajamos luego la parte de planeación. Nosotros no es simplemente que te vamos a postear en las redes sociales porque realmente cualquiera puede postear, hasta mi hija pequeña puede postear. Si yo le digo, mira, tú solo puedes subir una foto, cualquiera lo hace y hacer un post bonito también cualquiera lo hace. El punto es que nosotros trabajamos la parte de la estrategia de crear un plan de marketing con cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar, los objetivos que queremos lograr y las acciones que se van a implementar en las plataformas digitales para poder lograr esos objetivos. O sea, que trabajamos contigo viendo tus números, cuáles son tus ventas, hacemos forecast de ventas, cómo podemos incrementar esos números de ventas, cuántos clientes tú tienes, cómo podemos mejorar la experiencia y trabajamos esa parte interna construyendo esa estrategia para luego poder pasar a las plataformas digitales y poder pasar entonces con acciones tangibles que van a generar resultados porque el punto es que tú vas a invertir y tú tienes que ver también ese retorno, esa inversión, de que si tú vas a invertir 5, 10, 15, 20, 30, el número que sea, tú vas a tener ese retorno en tanto tiempo asegurado porque eso es lo que todo el mundo quiere lograr. Entonces nosotros nos enfocamos en esa parte y luego pasamos a la parte de línea gráfica de todo lo que tiene que ver el branding, el tono que tiene tu marca, si el naming, si está correcto, la tipografía, cuál es la personalidad que tiene esa marca y trabajamos esa parte, esa estructuración para poderla presentar en los diferentes canales. Mira, yo estoy segura que nos quedamos cortitas con el tiempo porque hay muchas cosas que hablar porque esto es lo que hay ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer en una próxima entrevista, en una conversatura que tú y yo vamos a tener, que lo vamos a dar pautado, es el tema de los términos para que la gente empiece a conocer los términos que se están utilizando para tu poder estar en plataformas. Porque lo conocen los muchachos de tu edad, la gente de tu edad, pero el adulto, que es como digo, que es el negociante real, porque como tú dijiste ahorita, el millennial está y sale de un trabajo, el adulto cree, el más adulto dice, este muchacho inestable, no, él está en lo suyo, él sabe lo que quiere, él quiere experiencia, para luego entonces ya quedarse establecido. Pero nosotros, los que somos los baby, ¿verdad?, necesitamos entender el lenguaje, este nuevo lenguaje, que si no lo entendemos, vamos a salir, vamos a salir de la competencia. Y qué bueno que mencionaste el término de ego, que esto se ha vuelto ego, esto es un asunto de ego, como dices, es un asunto de una marca, de tu posicionarte cuando tú eres bueno, cuando el servicio que tú estás dando es bueno. Así que dejamos esto abierto, ya ahorita Pilar y tú se pondrán de acuerdo, pero me encantó conversar contigo, de verdad, muy bien, muy bueno. Gracias. Señores, ya ustedes vieron los teléfonos de Gabriela en pantalla, pueden dirigirse a ella para poder recibir su asesoría, que va a ser muy buena. y de gratis por aquí lo que haces a tu salud, que es aumentar su calidad, la tendremos de manera constante, Dios mediante. Vamos a la pausa comercial, venimos ya con odontología, que me entusiasmé con Gabriela y me quedo un chin-chin de odontología, pero qué vamos a hacer. Vamos a la pausa. Chiqui-bom-bom-bom-bom-bom